Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos, ocho con treinta y cinco minutos, saludamos a nuestro tercer invitado, se trata del doctor Juan Falconé Puig, abogado y político con quien vamos a conversar de forma telemática. ¿Cómo está doctor Falconé? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Dos mil millones de dólares es lo que quieren los hermanos de Isaía a través de esta demanda al Estado por los supuestos perjuicios que les habría ocasionado lo que ellos consideran ilegales, y encautaciones que les realizaron en el proceso penal que duró más de dos décadas, esto a raíz del feriado bancario, ellos son uno de los protagonistas del feriado bancario que causó muchísimo daño al país, a la gente, hubo suicidios, hubo muertes, ancianos que quedaron en la indigencia, familias que quedaron en la miseria, en fin, y una ola migratoria sin precedentes, solo para citar algunas de las cosas que produjo ese feriado bancario. ¿Cómo entender ahora este proceso judicial y tomando en cuenta la actual situación del país, la forma como actúa la justicia, quién está en el poder en el Ejecutivo, cómo se manejan las cosas en la Asamblea? ¿Hay el ambiente propicio para que a los señores Isaías les den la razón y ganen esta demanda en contra del Estado ecuatoriano? Buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido, Alexis Moncayo y usted, señorita. Mire, estoy tratando para empezar, si es tan amable, no sé si cabe que cortemos aquí, estoy con el celular, pero va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente con la computadora. Tengo ya abierto el link en la computadora y me sale, que espere un momentito. Ahí estoy, ya estoy en la computadora, salgo del celular, ¿ya? Ok. Estamos conversando con el doctor Juan Falcone, abogado y político. Como lo decíamos, los hermanos William y Roberto Isaías, expropietarios de Filan Banco, quienes inicialmente fueron sentenciados por los hechos ocurridos durante el denominado feriado bancario, han demandado al Estado ecuatoriano por una cantidad no menor, no menor a los 2 mil millones de dólares. Esto, según ellos, por los daños causados por lo que consideran ilegales incautaciones que les realizaron en el proceso penal que duró aproximadamente dos décadas. Ahí estamos ya, ahí nos escucha el doctor Falcone. Actívenle el micrófono, por favor. Está silenciado, no le podemos escuchar. Perfecto, ahí está. Ahí le escuchamos perfectamente. Le decía yo, doctor Falcone, le decía yo, primero, si esas incautaciones que se realizaron en este proceso fueron ilegales, como consideran los hermanos Isaías. Segundo, nada menos de 2 mil millones de dólares es la cantidad que ellos solicitan en esta demanda en contra del Estado y en la coyuntura actual, tanto a nivel de justicia, del Ejecutivo, de la Asamblea, la situación en general del país. ¿Tienen muchas posibilidades de ganar esta demanda en contra del Estado? Mire, esta es una aventura judicial más de las tantísimas que han tenido. El mandato 13 es categórico en establecer que se lo producía y se lo manejaba para beneficio del pueblo ecuatoriano. Era un mandato de ejecución inmediata, mientras se estaba redactando la Constitución del 2008 en Montecristi. En ese mandato se dice algo que es importante, que quede claro. Lo estoy leyendo, por si acaso, en la misma pantalla. Ah, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué me pasó aquí, Link? ¿Qué me fue? No, sí la estamos escuchando. Ahí está, perdónenme, es que me hago un lío con esta computadora. En la oficina me ayudan, mi asistente. En el mandato 13 lo que se dice es que, con vista de las pérdidas estimadas de 661 millones, 661 millones punto 5 de dólares contra los a que deben responder los accionistas de Filambanco, se ordena la inmediata incautación de varios de sus bienes al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 reformado de la ley de reordenamiento en materia económica, que era la ley de la AGD, como se la conocía comúnmente. Y en la parte resolutiva del mandato, esto es lo importante para ir al mandato 13, porque lo andan cacareando como que si fuera la panacea. Y ya le voy a explicar con absoluta claridad esto, para que quede a través de esa radio pichincha y de ustedes, para que quede perfectamente claro a su audiencia y al país. Se dice en el artículo primero del mandato 13, con la finalidad de devolver el dinero al Estado, devolver el dinero al Estado. Y a todos los ecuatorianos que aún permanecen perjudicados por la quiebra de dicho banco, se refiere a filambanco, porque hay una aventura judicial tras otra y una aspiración infundada, increíblemente infundadas y disparatadas tras otras, como se los voy a demostrar inmediatamente. Entonces se resuelve, permanece perjudicados todavía, declarar que la resolución AGD del 8 de julio del 2008, expedida por el gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos, no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial. Lo pueden leer ustedes, se los puedo reenviar a continuación con todo gusto, con toda una información adicional, pero quiero llamar la atención a esto porque los abogados lo van a entender facilito, pero las personas con criterio formado deberían entenderlo también. No es susceptible de acción de amparo constitucional, eso era lo que se prohibía, u otra de carácter especial, las acciones comunes sí se podían haber ejercido, las acciones comunes sí se podían haber ejercido, lo que se prohibía era el amparo constitucional y cualquier otra acción de carácter especial. Pero es que es importante destacar aquí, señores de Radio Pichincha, lo importante destacar aquí es que ese mandato fue un acto desesperado desesperado, porque estaban, perdónenseme la expresión, hartos, hartos, los diputados y los ecuatorianos de que compren a uno y otro juez a cada rato, como los siguen comprando, que se los voy a señalar también. Estamos de acuerdo en eso, doctor, pero ahí yo quisiera una precisión suya. Buenos días, ¿cómo está? Le saludo primero, como siempre un gusto conversar con usted. Ahí creo que es necesaria una precisión, porque uno de los argumentos de la defensa de los señores Isaías es que yo comparto plenamente la indignación, era de todos los ecuatorianos, no solamente de los asambleístas constituyentes, por todo lo que ocasionaron los banqueros después del feriado bancario del salvataje del 99, pero lo que argumenta la defensa y de los señores Isaías es que a través de ese mandato lo que se violó en contra de ellos era su legítimo derecho a la defensa. Entonces ahí sí valdría la pena una aclaración suya. Por supuesto, muy oportuna, válida la interrupción, pero el derecho a la defensa, como defensa como tal, no se afectaba. Lo que se trataba era de evitar las acciones constitucionales que son inmediatas o las acciones especiales. Pero ¿por qué además? Y ya va a ver donde concluyo, que esto no se lo ha dicho, ya va a ver donde concluyo, porque, les repito, estaban hartos en la asamblea constituyente y en el Ecuador entero cómo venían traficando con la justicia ecuatoriana y sacándole plata por todos lados. Porque la historia no empieza ahí con el mandato 13. La historia ya les voy a demostrar dónde empieza. Que eso es lo muy importante, porque en la demanda se dice la historia previa. Vamos a hacer la historia previa. Se la voy a tratar de hacer brevemente. Pero un punto que también es fundamental. Van a ser ustedes el primer medio, yo ya lo dije hace años, que recibe y que difunde esta noticia. La declaración del comité, es el comité, ojo con el énfasis que hago en las palabras, del Comité de Derechos Humanos con sede en Ginebra, es nada más que un dictamen. En algún momento Zavala lo llamaba sentencia, el Tribunal del Mundo, etcétera, etcétera, confiados en que nadie revisa y nadie lee los papeles en este país. Nadie revisa, menos los jueces corruptos o ineptos. Nadie revisa los papeles. El propio Comité de Derechos Humanos hay. El comité, la comisión y la corte. Hay que ubicarse en cada institución y las competencias y las atribuciones de cada uno de estos organismos. El comité ha dicho, el propio comité, que ellos no emiten fallos, que el comité no emite sentencias, que el comité emite dictámenes. Y esos dictámenes no son vinculantes. Está en la buena voluntad, estas son las palabras que usan, está en la buena voluntad de los estados cumplirlos o no, esos dictámenes. Entonces, ¿qué cacarean como sentencia, como fallo del Tribunal del Mundo, etcétera, etcétera, cuando es un mero dictamen? Porque aún así, ese mero dictamen, que se los puedo poner a la orden también, porque yo sí lo tengo y yo sí lo he leído, convalida perfectamente el juicio penal. Todos los demás juicios dicen que está perfecto. Y todo esto es derivado del juicio penal. ¿Y sabe qué? Estimados señores de Radio Pichincha, que si esto no fuese así, ese fallo infame, contra toda lógica, contra toda ley, contra toda doctrina jurídica, dictado por la sala de la jueza Camacho, de la Corte Nacional hace poco, solo le sirvió para justificar en Estados Unidos que no los devuelvan y que no les cancelen la visa porque decían que tenían un recurso de revisión que les había revisado la sentencia condenatoria dictada casi 20 años atrás o 12, 12, 15 años atrás. Y engañaron con eso a las autoridades de la Florida. ¿Cuándo les van a quitar la visa? ¿Cuándo van a poder? ¿Cuándo se va a defender el Estado ecuatoriano? No se defendió en la Florida. No se defendió en el Comité de Derechos Humanos. No se defiende en ningún lado. La Procuraduría pierde todos y cada uno de los juicios de arbitraje. Y allá lo nombran al abogado actual de Isaías para que vayan a seguir Ecuador pidiendo todos los juicios de arbitraje. Y Ricardo Novoa no es el abogado actual de Isaías. Él hace más de 20 años ya viene trabajando por Isaías, sino que venía solapadamente. Él fue el abogado de Gloria cuando Isaías, cuando Gloria dizque, compró Astra, lo que fue Astra. Y ahí empieza la historia. Aquí hay un libro de Astra. Esto es hablar con documentos. Aquí está el libro de los documentos de Astra. Y no termina ahí, mi estimado señor Moncayo. Mire a ver acá. Este es un libro mío. Dos tomos. Más de mil páginas del caso Filambanco. Más de mil páginas. Dos tomos de este volumen. Mire el volumen. Aquí está el libro. Y aquí está dicho todo, explicado todo. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de este libro? Que se sigue llamando libro. Es un libro que recoge toda clase de documentos públicos, instrumentos públicos, informes, etcétera, que vienen directamente al caso. Y cada documento lo que tiene es una explicación. En eso consiste el libro. Ahí hay, por ejemplo, un informe de cómo desaparecieron, valga la redundancia, todos los reportes e informes relacionados con Filambanco. De ahí pasa la historia a los créditos de liquidez. Le sacaron la plata del Banco Central por créditos de liquidez que después se los reprobió constitucionalmente. Y esa plata de los créditos de liquidez, que el nombre lo indica, es liquidez para solventar situaciones cuando el banco está ilíquido. esa plata fue a dar al Filambanco Trust de Panamá, que era de ellos. ¿Y cómo entender, doctor Falconi, que ahora los señores de Isaías se hayan demandado también al Banco Central? ¿Perdón? ¿Cómo entender entonces que los señores de Isaías demanden al Banco Central? Ellos pueden demandar a todo el mundo, pues, y han demandado y a cada rato y por cualquier cantidad. pero lo curioso es que demandan supuestamente con base, con base en documentos inexistentes o tergiversados o que por voluminosos no hay juez inepto y sí corrupto que los lea. Ese es el punto. Por eso es que pueden demandar a quien quiera. Solo le falta demandar a San Pedro. ¿No? Y son unas demandas cada una más disparatadas que otras. ¿Y saben qué es lo que podemos hacer? Hagan base ustedes, pónganse de acuerdo cualquiera, yo los invito. Ahora, una vez más, públicamente, a, mire, a Zambrano Pasquel que fue el primer abogado de Isaías que empezó con la parte penal y en un debate que, avisa conmigo, sacó como 10, 12 carpetas, todas estaban vacías. A Zambrano Pasquel, a Jorge Zavala, a Ricardo Novoa, a Chiqui Castro, a 20 más que vengan todos juntos. y ahí yo solito, con un ayudante que me maneje los documentos, los invito a debatir públicamente ante el país para que quede claro quién dice la verdad. No hay derecho, se han cebado, cebado en la economía y la moral de la República, en la economía por la plata que se han llevado y en la moral por la gente que han corrompido. Doctor, ya esto es un audito. Doctor, además, perdóneme un ratito. el asambleísta Fernando Villavicencio en uno de sus trinos durante el fin de semana porque además quien ha actuado de forma pública, abiertamente, defendiendo la tesis de los diseñas es precisamente Fernando Villavicencio que me parece que es un personaje clave en esta historia, usted de lo que sabe ya nos va a decir por qué, pero él ha juntado algunas fotografías, entre esas, algunas en las que usted está como miembro del gabinete del presidente Maguad en esa época como ministro de la producción y también menciona a Pedro Delgado y lo señala a ustedes y esto también en algunos reportes de prensa de Plan B y otros medios digitales que lo señalan a ustedes también como actores de lo que después se concretó en 2007 y 2008 de esta historia de la crisis financiera que empezó en la época del gobierno de Maguad. ¿Por qué lo menciona usted Villavicencio y a Pedro Delgado como parte de los actores? Odisaías un chantajista profesional cobarde cobarde chantajista profesional a salario de Odisaías cuando yo lo enjuicé demoró 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 el juicio con el contubernio de la jueza Yadira Proaño hasta que el juicio prescribió el cobarde fue incapaz de presentarse cuando estuvo una audiencia conmigo no me miraba a los ojos chantajista solo ha hablado a favor de Isaías por qué no se enfrentó judicialmente y sabe qué consiguieron consiguieron que el juicio prescriba pero sabe qué pasó y él me imagino que tendrá que responderle a esa jueza a la jueza la canceló el consejo de la judicatura por haber demorado diligentemente el juicio hasta que prescriba o sea esa es una basura a mí no me compare con una basura puede recopilar es un chantajista un jaquista está espiando las computadoras pero es lo que que diga algo sensato más de fotos y frases que se las dan así que explique la fortuna que tiene que se la sacó Santiago Cuesta con números de cuentas los millones de millones dije con una pizzería de labradores que explique primero esa basura con qué plata salió la pizzería por qué su hermana su hermano tienen unas cuentas millonarias que ya las debe haber cambiado está demostrado todo eso en un video que está también en las redes que se lo sacó Santiago Cuesta a mí de ese sujeto no me diga nada por ejemplo y le digo así despectivamente diga lo que quiera señor Moncayo pero no me diga nada de lo que de lo que sea infundado unas fotos mamarrachadas para eso sirve yo le pregunto porque a ver Villavicencio tendrá sus razones para ponerle fotos suyas pero yo le pregunto a usted que ha investigado bien y que sabe y que sabe cuál es cuál es el rol que juega Villavicencio a favor de los Isaías claro es un asalariado de Isaías y el rol que juega es para solapar para engañar o usted le ha oído una crítica de Isaías no nunca por eso le pregunto nunca pues si está un asalariado pues al igual que hay otros tantos que lo que les preocupa es la pauta y llevó a una de las audiencias dice que testigo a uno de los miembros de cuatro pelagatos que son más más de cuatro pelagatos a un creo que era un que le decían carepiojo surita no estoy seguro que no supo tampoco ni qué decir o sea Villavicencio es como un empleado de Isaías que puede decir hablar a través a favor de su patrono pues no pero no hay nada de fondo de fondo que se pueda discutir con ese sujeto ahora volviendo volviendo a la génesis de esta conversación Liseña le planteaba una pregunta doctor Falconi porque a ver yo en mi comentario hace unos minutos decía y recordaba aquel episodio del debate segunda vuelta cuando el candidato contendor le decía a Guillermo Lazo la banca o el país bueno hoy tenemos un banquero gobernando y tenemos a estos dos ex banqueros los señores Isaías Roberto y William demandándole al estado por dos mil millones de dólares entonces va a ser complejo que en ese escenario el estado o la justicia además considerando todo el poder económico político que está detrás de los señores Isaías que no han dejado de ser actores protagónicos de la política de este país durante los últimos treinta años hacen en contra de ellos entonces que es lo que usted cree que va a pasar con un presidente banquero y con dos banqueros demandándole por dos mil millones al estado bueno bueno mire ahí sería primero hay que ver con qué inepto o con qué corrupto va a actuar de abogado defendiendo al estado porque ese es el truco compran los abogados en contra que podrían ganar el juicio ahí te tocaría el Ecuador pues ir a favor y a las cortes internacionales para evitar tanto latrocinio no hable usted de los señores Isaías son los mafiosos Isaías y no es toda la familia solo es Roberto Isaías de Azul y sus dos hermanos entonces para que quede claro porque la familia es larga y no toda la familia tendría que estar porque involucrada en estos temas por aparte de que sean solidarios con ellos entonces que si el actual asesor y hombre cercanísimo del presidente Lazo es Ricardo Novoa y ahora ya abiertamente se muestra trabajar para los Isaías que cuando menos viene del año 2000 verdad abiertamente se muestra trabajando para Isaías y Guillermo Lazo lo manda de delegado del Ecuador al CIADI al comité interamericano de arbitraje entonces sensatamente que se podría esperar que Lazo está de acuerdo con la demanda y que estará de acuerdo con que le pague y si no que lo aclare ante el país porque le debe esta explicación al país pues o que cree que estamos aquí todos en un país de tarados idiotas que no nos damos cuenta de lo que ocurre de a dónde van las cosas de por dónde van y a dónde van los miles de millones de millones han corrompido a medio Ecuador señor Moncayo y van a seguir en esa línea entonces esto habrá que algún día poner y no sólo eso otro juicio hubo hubo otro juicio en el que reclamaron un vuelto por disque unos valores amortizados que nunca los amortizaron pero se sacaron el vuelto o sea han manejado el tesoro ecuatoriano como caja chica eso es lo que han hecho y hasta cuándo va a parar de alguna manera bueno que ha ocurrido esto porque será la gota que derrama el vaso tendrá que venir otra asamblea constituyente o la misma no sé pero tendrá que venir otro poder que actuando categóricamente y esto podrá seguir ocurriendo hasta que algunos jueces no terminen en la cárcel hasta que algunos jueces no resulten alguaciles alguacilados porque no puede vivir el país en un estado de injusticia como este no puede vivir un país es la clave de la democracia la correcta administración de justicia y no hay manera que un pueblo vive con jueces que no administren bien y pronto la justicia decía yo ustedes deberían acordarse ya porque no sé la compañera que está ahí en el panel la veo mucho más joven no lo digo como piropo vulgar la veo mucho más joven pero usted señor Moncayo debería acordarse usted si es viejo claro no digo usted si es viejo pero evidentemente mayor debería acordarse del doctor Fero Blum se acuerda del doctor Carlos Fero Blum claro que sí se acuerda de ese famoso juicio político al doctor las muñecas de trapo exacto los libros de historia o sea yo era guagua pero me recuerdo claramente bueno pero se acuerda de la historia de la república por supuesto yo tuve la gran suerte de haber sido y de ahí seguí de profesor hasta ser declarado profesor honorario de la universidad de Guayaquil de Católica de Guayaquil donde di clases por 38 años yo tuve la suerte de empezar como ayudante de cátedra de Fero Blum ya entonces de ahí arrancó mi formación jurídica y Fero Blum decía yo leo veo la carátula del juicio los nombres de las partes y sé quién gana sin abrir el juicio quién gana sin abrir el juicio él veía los nombres ya sabía gana quien de más plata esa realidad no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado sí ha cambiado pero para peor ahora está peor que nunca y porque además ahora son más ignorantes que antes fallos de la corte nacional con falta de ortografía si dijo el presidente de la corte nacional el otro día que ya no le metan la mano a la justicia y yo le puse un twitter que nadie tuvo el coraje de rebatirlo no si lo que le meten es billete no es que le meten la mano así de puerca está la justicia ecuatoriana y con eso es con los que cuentan y sujetos como estos son los que colaboran a la porquería de la justicia ecuatoriana porque obviamente un juez que no tenga resuelto su problema económico inmediato puede ser humanamente susceptible de la más leve tentación pero no jueces que ahora ganan mucho mejor que antes y no jueces que ahora ni cumplen el horario y no jueces que están preocupados de que estén los expedientes al día toda la crisis carcelaria y todo lo que se dijo sabe cuál es uno de los razones principales el 35% de presos sin fórmula de juicio sin ni siquiera saber qué le espera de una sentencia así que esto es una aventura más del montón de aventuras que yo se lo conozco y si en Estados Unidos se defendía el Ecuador que no mandó nadie pero no mandó nadie la procuraduría cuando los detuvieron el AISI los detuvo y los mantuvo presos el AISI nadie mandó Ecuador si hubiese mandado Ecuador alguien y demostraba esto mínimo cuatro sencillos documentos sabe lo que para eso necesitaban y consiguieron ese recurso de revisión inaudito inadmisible porque con ese recurso no en Ecuador no tenemos nada hemos sido exonerados si no les quitaban las visas y los deportaban para Ecuador así funciona la justicia ecuatoriana a favor de los ladrones pero aquel hombre humilde que en el hurto famélico se roba una gallina o algo para comer en su casa con la gente más humilde más pobre a ese lo pudren en la cárcel sin ni siquiera seguirle fórmula de juicio esa es la historia señor Moncayo y ya repito transmita mi invitación que debatamos sin límite de tiempo porque de esto yo tengo para hacer un seminario de 15 días oiga doctor y le comprometo le comprometo de paso porque ya se nos terminó el tiempo son las 9 de la mañana le comprometo para seguir hablando de este tema más adelante una futura entrevista por favor con todo gusto cuantas veces ustedes estiven necesarios muy gratos para mí gracias le agradezco la oportunidad muchísimas gracias al doctor Juan Falcón y Puey que ha estado con nosotros vía telemática muy amable doctor muchísimas gracias gracias gracias